Información desde aquí de la ciudad de Córdoba, puntualmente desde el Hospital Córdoba de nuestra ciudad, donde ha ingresado y están interviniendo quirúrgicamente en este momento a un joven de 19 años, el cual ha sido derivado del barrio Jofre Norte, en horas de la madrugada, cuando hubo una riña entre dos bandas, que vaya a saber que se disputaban, la cuestión que uno sacó una pistola, aparentemente calibre 22, disparó en varias ocasiones y dio de lleno en la cabeza de este joven, quien se encuentra en estado reservado grave y lo están interviniendo quirúrgicamente. Mientras tanto, hay dos detenidos en torno a este hecho, no se sabe si son los que efectuaron o no el disparo, pero sí que participaron de esta riña, reitero, ocurrida anoche en barrio Jofre y que dejó el saldo de un joven muy mal herido que está en este momento en el Hospital Córdoba de nuestra ciudad.